Bueno, muy bien, nos vinimos en esta mañana aquí al camping de nuestra ciudad, estamos con Silvia, con Raúl, que los encontramos casi recién llegaditos, así que bueno, quiero que nos cuenten un poco de dónde son primero, y bueno, si es la primera vez que vienen a nuestra ciudad o no. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, nosotros somos de José C. Paz y es la segunda vez que venimos, vinimos hace unos tres años, cuando estaban haciendo el puente y bueno, volvimos. Bueno, ¿encuentran ahora algunos cambios en nuestra ciudad? Como por ejemplo, justamente esto que dicen, ¿no? El puente, ¿cómo ve nuestra ciudad? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Qué dijeran? Bueno, ¿esto podría mejorar? Bueno, todavía no salimos a recorrer lo que es la ciudad, pero por lo menos en la parte del puente, que en el tiempo que vinimos estaban trabajando, estaba difícil, sí, circular por ahí, ahora está muy lindo, quedó muy lindo, sí. ¿Vos también venís del mismo lugar que ella? Sí, venimos juntos hace tres años atrás y nos encantó, ya vinimos para acá, ayer nos comunicamos con la gente del camping porque tenemos comunicación, nos invitaron para la fiesta de la ciudad, que en cualquier momento vamos a venir el pueblo en este año, así que decidió todo si Dios quiere, pero hermoso, hermoso. Bueno, me alegro mucho que les guste. ¿Cómo han visto el río? Porque claro, tenemos un problema, ¿no? Hay una gran sequía, que, bueno, un poco complica la situación, ¿verdad? Sí, pero bueno, sí, el tema del río es normal porque baja y sube el agua, pero lo importante es pasarla bien en familia y disfrutar de la gente que es muy hospitalaria. Bueno, ¿cuántos días se piensan quedar? Hasta el sábado de la tarde-noche. Bien, bien. Y viene toda la familia completa, ¿verdad? Sí, sí, somos los cinco. Perfecto, perfecto. Bueno, señores, la verdad que felicitaciones, espero que tengan una linda estadía en nuestra ciudad, que puedan disfrutar también del camping. ¿Cómo ven el camping? Bueno, muchas gracias. Está lindo, la verdad que está lindo, bien cuidado. Bueno, hoy les tocó un día nubladito, pero está haciendo bastante calor. Está haciendo calorcito, sí. Bueno, chicos, a disfrutar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Encontramos otra familia. En este caso estamos con Daniel, con Diana, que, bueno, tienen otra situación. Quiero que primero me cuenten de dónde vienen. De San Martín, General San Martín, provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿y es la primera vez que vienen a nuestra ciudad? ¿Vienen hace mucho? No, nosotros venimos hace 10 años o un poco más. Todos los años venimos una semanita, 10 días, 4 días, pero todos los años venimos seguro. Es la escapadita fija de todos los años. Nos encanta que nos tengan en cuenta para todos los años. ¿Y vienen solos? Sí, hoy sí. Antes veníamos con nuestros hijos. Eran dos chicos, nena y nene, pero ya tan grandes, no quieren venir más. Entonces venimos solos. De novio. De novio. Luna de mil nueve. Muy bien, así me gusta, así me gusta. Chicos, bueno, cuéntenos un poco, porque claro, ustedes vienen, me dicen, hace 10 años. ¿Han encontrado cambios? ¿Han encontrado que mejoró? ¿Que estamos igual? No, no, mejor ahí. Hemos venido nosotros cuando estaba el camping antes, después se inundó, te acordás que se había inundado. Vinimos, estaba inundado y después empezamos a volver de vuelta y ahí ya vimos, cambios más arreglados, mucho mejor la ciudad. El bañario pintadito, arreglado, se ve más policía, el puente, eso sí. Se ve, la ciudad incluso se ve que creció también, está mucho más lindo, mucho más lindo que antes. Y ahora, ¿hace cuánto que están acá? ¿Hoy se van? ¿Hoy llegaron? No, vinimos el lunes y nos vamos hoy a la tarde. O sea, hoy nos vamos a la tarde, se acaba el paseo. Se acaba el paseo. Bueno, cuéntenos ustedes, por ejemplo, si piensan que esto lo pueden seguir haciendo, digo, ¿va a seguir siendo salto la escapada de ustedes? Yo creería que sí, o sea, a nosotros nos encanta. Es la idea, es la idea. Nos gusta mucho la tranquilidad, lo familiar, o sea, para nosotros está bárbaro. Y tratamos de venir entre semana, esquivando los fines de semana, porque hay muchísima gente. Para los chicos es ideal, pero nosotros buscamos un poco más de tranquilidad. ¿Cómo los han tratado, Diego? ¿Se sienten bien? ¿Los han tratado bien? Sí, sí, perfecto. La atención buenísima. De eso no hay quejas de nada, la verdad que no, para nada. Bueno, ahora toca entonces desarmar y volver a casa. Exactamente, se acabó. Lo bueno acaba pronto, dicen, ¿no? Bueno, tal cual, hay que desarmar y guardar las cosas ahora. Bueno, chicos, felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, no, de nada, por favor. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, muy bien, nos vinimos ahora porque encontramos ya una familia más completa, como hay chicos, hay grandes. Cristina, bueno, contanos un poquito de dónde vienen primero. Muy buenos días. Hola, buenos días. De José C. Paz. Muy bien. ¿Es la primera vez que vienen a Salto? Yo no, ellos sí. ¿Ellos es la primera vez? No, yo desde los 12 años que vengo. Ah, muy bien. Desde los 12 años. ¿Cómo ves nuestra ciudad ahora? ¿Has encontrado cambios? ¿Les gusta a nuestra ciudad? Sí, es muy tranquilo el lugar, sí, así que, sí, hermoso. Es muy tranquilo. A mi suegra le gustó estar tranquila, le veo como más tranquilidad acá al lugar. Ok. Y vemos que vienen con los chicos también. Sí, 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 sí. Mi nieta, mis sobrinos. Completo. Y me decías que, bueno, que no es la primera vez que vos venís acá. ¿Viste cambios? ¿Te gustó estos cambios que hay en nuestra ciudad? Sí, el puente también está lindo, grandote, lo armaron lindo, a la comparación que estaba antes, está hermoso. ¿Fueron al río? Sí, 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 todos los días. Menos ayer que llovió, que estaba medio fresquito. Claro. Así que... ¿Y cuántos días se piensan quedar? Y nosotros recién nos vamos mañana a la noche. Vinimos hace una semana, vamos a hacer. Una semana. Se hacen una escapada de una semana. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y piensan volver? ¿Piensan que esto es un lugar para poder volver? Sí, no, volver, sí, de vuelta, sí, yo sí. Siempre. Bueno, Cristina, muchísimas gracias y, bueno, que tengas unas lindas vacaciones, lo que queda de ellas. Bueno, gracias igualmente.